Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a su canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más reflexiones. El día de hoy vamos a ver el informe trimestral que acaba de presentar AMC. AMC es una cadena de cines, por lo tanto vamos a ver cómo le fue en este sector de los cines. AMC es una empresa en torno a las acciones, pero muy, muy volátil. Si quieres invertir en AMC, posiblemente en este video vamos a ver por qué no invertir en AMC y mejor alejarnos. Vamos a ver en este video qué informó en este cuarto trimestre, cuáles son sus perspectivas a futuro para este año 2022. Y sobre todo lo que nos importa, las acciones, cómo le ha ido en torno a estas mismas. Ya no hay que tardarnos y vamos a ver AMC. Podemos ver que las ganancias de AMC, la cadena de películas, publica los resultados trimestrales más sólidos en dos años completos. Tuvo pérdida por acción de menos 11 centavos versus los menos 16 centavos estimados. En este apartado lo cumplió. Tuvo ingresos totales de 1.170 millones de dólares frente a los 1.160 millones de dólares esperados. También en este aspecto AMC lo cumplió. Podemos ver en este apartado que AMC cumplió con las expectativas de los analistas. Los IPs o beneficios por acción perdieron menos dinero de lo esperado y en torno a los ingresos que presentaron fueron un poco más altos, pero se cumplió la meta. Podemos ver las ventas por trimestre. Podemos ver que antes de la enfermedad del 2020. Podemos ver que durante todo 2019 fue un buen año, en el cual sí tenía sus fluctuaciones de ventas, pero se mantenían. Podemos ver por otra parte que AMC durante todo el 2020 sin duda fue su peor año. Pero podemos ver que durante 2021 ha estado creciendo constantemente los ingresos después de que ya nos podemos mover un poco más libres. Podemos ver en este aspecto durante 2019 que es una clara referencia de que no había ninguna enfermedad y sobre todo no había ninguna crisis. Podemos ver que sus ingresos eran constantes. Durante 2020 se ve claramente el impacto muy fuerte que tuvo en torno a las ventas. Y en este caso como AMC es una cadena de cines, claramente tuvo que cerrar pero por muchísimo tiempo. Se ve claramente desde 2019 hasta 2020 como cayó abruptamente sus ventas. Pero podemos ver que 2021 y seguimos en los siguientes trimestres, podemos ver una clara evidencia de que las ventas en AMC o por así decirlo, las personas están regresando poco a poco a los cines. No tanto como a niveles de 2019, sino que sí, vamos a ver que es un constante incremento en torno a ir al cine. Vamos a ver las acciones, a lo que nos importa. Subieron, bajaron, bajaron, mejor dicho. Ya lo veremos. AMC cotiza con las palabras AMC con un precio del día de hoy de 18 dólares. En el cual el día de hoy al grabar este video ha caído un 3%. Tiene un market cap o capitalización de mercado de 9 mil millones de dólares. Tiene un beta de 1.48, por lo tanto es una empresa muy volátil. Tiene un IPS negativo de menos 5 dólares, por lo tanto es una empresa no rentable. AMC no se puede considerar como una empresa de crecimiento, pero ya es una empresa establecida. Pero esta empresa no paga dividendo. Y el rango más bajo que ha estado esta acción es de 7 dólares a comparación del precio más alto que se ha pagado de 72 dólares. Pero las valoraciones actuales estamos muy pero muy bajos actualmente de esos 72 dólares. Y actualmente las estimaciones de los analistas para esta acción para este año 2022 es que esta acción valga 10 dólares. Por lo tanto, actualmente para los analistas esta acción está sobrevalorada. Y como podemos ver en la gráfica en el último año, AMC sin duda es una empresa, pero muy muy volátil. Podemos ver que durante 2018-2019 AMC tuvo ingresos, por así decirlo, estables. Podemos ver que durante 2020 sí sus ingresos cayeron abruptamente. Pero durante 2021 podemos ver que si lo comparamos con 2019, estamos casi a la mitad de las ventas de 2019. Por lo tanto, AMC no se ha recuperado. El costo para producir estas ventas se ha reducido, pero nos acoplamos a las ventas que han tenido. Los gastos generales y de administración se han incrementado en este entorno. Podemos ver que el net income o beneficio total, podemos ver que en esta gráfica que comparamos de 2018 al 2021, podemos ver que su único año rentable fue 2018. Pero podemos ver 2019-2020-2021, AMC sin duda ha perdido muchísimo dinero. Y si vemos los estados financieros desde 2017 hasta 2020, podemos ver que las ventas durante 2017-2019, que se muestra de barra de color verde, han estado, por así decirlo, manteniéndose. Pero 2020 sin duda fue el peor año. Y en torno a las ganancias, podemos ver que 2018 fue su único año rentable. 2017-2019-2020 fueron años pésimos para AMC. Las ventas para esta empresa, según los analistas, para este año 2022 es que sus ventas se incrementen en un 82%, un buen crecimiento, estima los analistas para esta acción, para este año. Y 2023 es que las ventas se incrementen en un 14%, un buen crecimiento para 2022 y 2023. Podemos ver que en este entorno AMC es una empresa que no me gustaría invertir y que la verdad no es una empresa que me llame mucho la atención. Aunque sí, ir al cine actualmente, por así decirlo, es popular, podemos ver en este entorno que entorno a la empresa. Y sobre todo entorno a la acción, simplemente no son números que me llamen la atención. AMC no es una empresa de crecimiento, por lo tanto no se espera tanto crecimiento para AMC los siguientes años. Aunque mi punto de vista en torno a las ventas y los IPs que fueron relativamente buenos en este trimestre, yo pienso que fue la causa de la película de Spider-Man, que fue, por así decirlo, una de las películas más taquilleras. Y en este entorno, siendo yo, y por lo que lo viví y porque fui a verla, los cines estaban muy pero muy llenos. Y había mucha gente haciendo fila y pensé, si en México pasa esto, no me quiero imaginar cómo está en Estados Unidos, en otros países. Simplemente AMC en Estados Unidos es una cadena muy reconocida. Y en ese entorno, siento yo que a AMC le fue relativamente bien en este trimestre. Mayores ingresos de los esperados y sobre todo menos pérdidas de lo esperado. Pero mi punto de vista en torno a la empresa y sobre todo a las acciones, no me gustaba mucho la volatilidad de esta empresa. AMC en torno a las acciones es más bien, a mi punto de vista, es una apuesta. Ya que actualmente puedes ganar mucho dinero en un día, dos o una semana, sí lo puedes hacer, pero también puedes tener ese riesgo de perder mucho dinero. Ya que como había dicho, actualmente esta empresa es muy pero muy volátil. Hay días que crece 10%, 15%, 20%, pero también hay días en que bajan 10%, 15% y simplemente hay ese riesgo. Y actualmente muchas instituciones de inversiones actualmente están en corto con AMC. Te diré una pequeña explicación de qué es un corto en torno a las inversiones. Haz de cuenta que esta acción vale 20 dólares, por así decirlo. Entonces yo pienso que esta acción va a seguir bajando en los siguientes días, siguientes semanas, siguientes meses. Entonces yo me presto acciones de AMC a 20 dólares y sobre todo las vendo actualmente en el mercado. Ya tenemos 20 dólares, pero si AMC sigue bajando a 19, 18, 17, 15 o cualquier número menor a 20, tú le vas obteniendo ganancias. Y cuando se venza ese trato, por así decirlo, tú compras de nuevo las acciones de AMC al precio que está en el mercado. Por así decirlo, en este ejemplo llegó a los 12 dólares. Tú compras las acciones de AMC a 12 dólares y se las devuelves a la persona o la institución que te las prestó. Entonces esa ganancia de 8 dólares es la ganancia que tú vas a tener. En este entorno tú ganaste 8 dólares porque ya devuelves a las acciones y te quedó 8 dólares, por así decirlo, por las acciones que vendiste. Entonces eso no es invertir para mí, eso es más una apuesta. Y para mí AMC en este entorno es más una apuesta que otra cosa. Si quieres invertir en esta acción, es tu riesgo. La verdad no es un riesgo que me gustaría correr. Quiero dormir bien y sobre todo siempre he pensado que las acciones en un futuro, si tienen buenos fundamentos, van a seguir creciendo. Y bueno, en mi punto de vista no me gusta AMC y sí, actualmente las cadenas de cines son muy populares. Sí, también, pero en torno a las inversiones, para mí alégate. Y bueno amigos, nos despedimos. Yo me llamo Pablo y gracias por ver este video. Espero que estés bastante bien el día de hoy y que tengas una bonita mañana si es que apenas estás amaneciendo. Que tengas una bonita tarde si estás en tu tarde, en tu cama, haciendo tareas, no lo sé. Que tengas una bonita noche y que hayas descansado muy bien. Descansa, que mañana será otro día. Nos despedimos y gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.